Invitando a toda la comunidad que nos acompañen a celebrar pues una fecha tan especial como el Día de la Mujer este fin de semana acá en nuestro centro comercial El Puente. Cargados pues de muchas actividades para hacerle un reconocimiento a ese ser maravilloso que es la mujer quien constantemente nos sorprende y nos llena pues de alegría a la vida de cada uno de nosotros, en especial pues a nosotros los hombres. Así que hemos generado pues unas actividades enfocadas justamente pensando en ellas dentro de esas actividades deportivas donde vamos a tener pues una actividad especial de Zumba este sábado a partir de las 6 de la tarde para que muchas de esas mujeres que en las mañanas no nos pueden acompañar que puedan disfrutar de esta actividad que tiene tanta acogida pues en la noche este sábado. Como les digo con una actividad pues especial enfocada para estas mujeres que siempre están pues a la vanguardia en el tema pues del deporte y en el tema de la salud. De igual manera vamos a tener unos conciertos con un tenor por el lado de la plazoleta Guanentá eso a las 6 y 30 para que puedan disfrutar de los espacios y de las diferentes marcas que tenemos pues en esta zona. Para que podamos tener pues una atención un momento pues especial para estos seres tan maravillosos que son las mujeres. El domingo también los invitamos a que nos acompañen vamos a tener un show musical en la plazoleta de comida para que a la hora pues del almuerzo podamos disfrutar de un grupo pues de cuerdas y poder disfrutar al lado de nuestras mujeres un delicioso pues almuerzo y con la calidad de los productos que podemos encontrar en nuestra plazoleta de comidas. Acompañado de eso vamos a estar entregando unos souvenirs por compras realizadas en el centro comercial donde se los vamos a entregar pues a todas estas bellas mujeres o para que los hombres que hagan compras estos días puedan reclamar estos souvenirs y puedan sorprender gratamente pues a cada una de nuestras mujeres. En la actividad pues de Zumba y también pues en el punto de información vamos a estar entregando también unos detalles a aquellas mujeres pues que participan de estas actividades deportivas pueden pues acercarse en el punto de información con facturas y podrán pues reclamar unos obsequios pues que junto con otra marca vamos a estar pues entregando a nuestras mujeres para hacerles un reconocimiento por todo su labor, todo su empeño y toda la energía pues que le colocan pues a este mundo y a este municipio y a esta región tan maravillosa como en la que estamos. Vámonos pues con el sábado, sábado 7 de marzo desde las 6 de la tarde tendremos la presentación especial de Zumba, el concierto con un tenor de Gabriel Ángel Ruiz va a estar desde las 6 y 30 en nuestra plazoleta Guanentá y el día domingo pues a partir del mediodía en la plazoleta La Ceiba, en nuestra plazoleta de comidas vamos a tener la agrupación de cuerda de música colombiana con Héctor y Alfredo, vamos a estar pues en esa actividad. Y unos boleros a las 5 de la tarde con Vale Gómez este domingo desde las 5 de la tarde en nuestro centro comercial. ¡Gracias!